Ya, compórtate por favor, compórtate. Hoy te saco la correa, vas a ver muchachos miércoles. No, disculpa, disculpa, disculpa. Ya, dame lo que tienes ahí, dame lo que tienes ahí. Dame lo que tienes ahí, dame lo que tienes ahí. Ya, ahora sí, ahora sí, ahorita. Ahora sí vas a ver, ahora sí. Toma, toma, toma. ¿Ah, eso no puedes hacer? ¿Qué cosa es lo que te... ¿Pero qué es esto? Dios mío, la hermosísima... ¡Estefani Valenzuela! ¡Ah, juntando la figurita de Estefani Valenzuela! No, no, eso yo me lo he encontrado en la pista. Ahí botado, me lo he encontrado. No, ¿te gusta Estefani Valenzuela? No, no me gusta, no me gusta. Pero, hijito, no te pongas así. ¿Por qué te pone? Es un normal. Mira, cuando yo era una criatura, yo también tenía mi primer amor. ¿Ah? Una niñita, después iba creciendo yo y me enamoré. Ahora, ahora, ¿sabes qué cosa? Mi amor platónico viene a ser la tigresa del oriente. ¿Ah? Jalarla de los pelos ahí. Hijito, eso es normal, no te preocupes. Te gusta ella, señor. No me gusta, no me gusta, no me gusta. Te gusta, hijo. Ay, mi hijito se enamora de Estefani Valenzuela. Ay, ojalá que le diga que lo ama nomás. ¿Qué es lo que te pone? ¿Suena el timbre? Ay, señor, no sabe lo asustada que está. Muchas gracias por abrirme la puerta. Hijita, mírame, ¿sabes qué? Acá está completamente segura. Dime, perdón, este, ¿me equivoco? Estefani Valenzuela. Sí, soy yo, señor, pero la verdad es que estoy muy asustada porque yo estaba cruzando la calle y de pronto un tipo con su cara de degenerado empezó a corretearme, corretearme, corretearme y yo estaba tarde para mi desfile de lencería. Sí, sí, sí. Sí, lo peor es que en el apuro se me ha caído mi teléfono. Mira, hijita, no te preocupes, ya te vuelvo a repetir ya. Acá vas a estar seguro. Lo voy a llamar a mi hijo Arturito y él te va a cuidar acá. ¿Está bien o no? No te preocupes. ¿Quieres teléfono? Por favor, preste una llamadita. Haz toda la llamada que quieras. Revíntate mi carga. ¿Está bien o no? Ya. Llama a tu mamá, a tu papá, a tu enamorado. Eso sí, por favor, no vayas a llamar a Dubái, por favor, ya. Porque si no me sale cara. Llama, llama nomás. Llama a tu mamá, a tu mamá, a tu mamá, a tu mamá, a tu mamá. Y ya voy a llegar tarde a mi desfile de lencería. ¿Tú crees que me puedes recoger, por favor? Estoy en una dirección que yo creo que tú conoces. Sí, 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 sí. Es por Alcanfores 471. Sí, sí, sí. Por favor, venga a recogerme. Yo creo que todavía tengo tiempo para llegar al desfile. Ya, te espero. Gracias, amor. Pucha, ¿ahora quién será? Sí, pues. Encima no me dejan volar mi cometa tranquilo. Es que el airecito de otoño es preciso para volarme con mi pipa. Sí, sí, sí. ¿Tú eres Arturito? No. Dime si esto es amor. Es tan fuerte que no puedo. Se me salió toda la mermelada. ¿Estefany Valenzuela? Sí, Arturito. Tu papá acaba de rescatarme de unos maleantes. No me diga más. Pasa a mi dormitorio. Más, Estefany. Gracias, Arturito. Qué lindo. Ven, ven. Gracias por recibirme en tu casa. La verdad es que ese desfile de draco me molestaba. Un ratito, un ratito. Espérate un ratito. Pobrecita, está aceleradita. Es linda. Es preciosísima. Yo no seré André Carrillo, pero también me dicen culebra. No. Porque tengo un culebrón. Ahora sí, ahora sí. Un culebrón que mi papá me trajo de la selva, pero tengo como mascota en mi jardín. Sí, 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 sí. Te creímos, te creímos. Mamá, ¿por qué vas a hacer? Es demasiado linda. Sí, mamá. A mí no me importaría que diga que no me amen un programa de televisión. No me importa, no me importa. Un ratito. Estefany, se me escapó una gotita. ¿Qué? No, no, perdón. Una gotita de sudor. Ah, ya. Que hace calor. Uy, Estefany, qué alegría que estés en mi casa. Ay, gracias, Arturito. La verdad, estaba muy asustada porque un tipo me estaba persiguiendo y tenía cara de degenerado. Y qué bueno que toqué la puerta de tu casa. Qué lindo por recibirme. Sí, Estefany. No te preocupes que aquí en mi casa nada te va a pasar porque yo soy súper Arturito y estoy aquí para defenderte hasta con mi vida de cualquier mañoso degenerada. Tarán, tarán. Aquí estabas, aquí estabas, amor. Vamos, que tenemos que irnos a los desfiles de moda. Apúrate, vamos. ¿Pero qué? ¿Qué te pasa? ¿A quién le decís mi amor tú? ¿Qué dices? ¿A quién le decís mi amor tú? No te voy a decir mi amor a ti, pues, oye, si eres un niño. Aparte de eso, oye, mira, mocoso. Compórtate, ya. Oye, no, no. Me respeto a mi enamorada y a mi novio. ¿Qué te pasa, oye? ¿A tu qué? A mi enamorada, pues. ¿Cómo vas a ser tu enamorado, oye? ¿Qué te pasa? Si nos acabamos de comprometer hace un ratito. ¿Cómo te vas a comprometer con ella? ¿No te das cuenta que es una persona mucho mayor que tú? Tú eres un niño que apenas de 10, 11 años no pasas. Así no, y el Pancho. ¿Qué has dicho? El Pancho, el Pancho, mi muñeco Pancho. ¿Y qué tiene que ver el Pancho acá? Si se pone triste, pues, y se va. Mira. Después comienza a llorar. Compórtate, porque mira, te voy a dar un cachetado. Ya sabes, vamos a ver. No, papá, ratero, papá, ratero. ¿Qué te pasa, oye? ¿Qué te pasa, oye? Oye, oye, ¿qué pasa acá? Ah, ay. Oye, 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 oye. ¿Qué cosa? ¿Qué, qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que hiciste para pegarme, señor? No, 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 sino que antes a la señorita lo querían secuestrar acá en la puerta a un ratero que lo ha seguido, señor. ¿Usted es el ratero? No, 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 señor. Uno más. Y te cae pero un tabazo, ya sabes, ¿ah? ¿No es el ratero? Escúchame, escúchame, escúchame. No, señor, yo no soy ningún ratero. Yo soy la persona que ha venido a buscar a la chica del cual su hijo alucina que estaba enamorada. Vamos. No, 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 no. ¿Usted es enamorado de la señorita? Así es, señor. Oye, ¿qué te pasa? Ella es... ¿Ella qué? ¿Repites una de más lo que has hecho? No, 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 no. Más respeto conmigo. Espérame su correo, señor. No, 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 más respeto. No, 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 más respeto. No, 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 más respeto. Tener una chica que te ame. Porque yo soy la que no podía. Es sí. Ella es la que no podía. Oye. No, 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 no. Mira, yo siendo su novio, ni a mí me ama. No, 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 no. ¡No! No es para ti. Amor, vamos. No, tiene sentido. ¿Qué te pasa? Se ha hecho el demonio. No, 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 no. Tranquilo. Él te va a mentir. Él te va a mentir. Yo tengo que ganar una mujer. Él engancha. No, oye, oye, un momentito, un momentito. Yo para empezar, tú me has visto a mí una vez engañando a una mujer. Déjame, tú eres el teléfono de Melba para que le pregunte. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No me andemos ni cargar. Hijo, no, no, no. Escucha, amor, el muchacho va a llorar. Es un niño, pero no le tiene que dar pena porque ese muchacho es vivo. Ya me di cuenta. Bueno, despídese. Hay que agradecerle al señor. Gracias, señor. Hijita, no se preocupe. Él me ha librado de los de gente. Despídete del niño también porque se va a quedar triste. Dale bien cerca su besito, bien cerca. Ahí está, ahí está. Tranquilo, ¿ya? No te escribiste. Vamos, amor. Bueno, yo también voy a agradecer. De verdad, muchas gracias. Señor, disculpe, disculpe. No, 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 no. Estaba con toda la atención. No se preocupe. Chau, hijito, cuídate. Vamos, amor, vamos, vamos. Hijo, no te por desacifes, hijo. Tranquilo, no estoy llorando, hijito. Eso pasa. Hijo, hijito, hijito. No, no hagas eso, no hagas eso. No, no hagas eso, hijo. No, no, no. Tranquilita tu mano. Caramba, hijo. Mírale, ¿sabes qué cosa? Te compro tu película. Tu película de los niños. No, 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 no. No, 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 no. Ya te iba a ver los goles de la padula. No, 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 no quiero, no, no. Te compro tu helado a los machos con dos bolas. No, 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 no quiero. Bueno, entonces, ¿qué cosa es lo que quieres, hijo? Yo quiero ser samba, yo quiero ser samba.